La Española Las cosas aquí son diferentes Díselo, Lucía Diles que les estamos ofreciendo un nivel de vida que nunca habrían tenido en su país Por lo tanto, deben mostrar gratitud y respetar nuestras leyes Aquí tenemos una voluntaria La Española Si después bailas conmigo, te daré la carne No, estás loco ¿Por qué? ¿Quieres matarme? Oye, solo la mitad, meteré la puntita No A mis amigos, sus mujeres les dan comida para que me la den Me la den a mí Siempre tengo hambre, tengo el estómago vacío Nunca he estado en el paraíso del surf, quiero verlo ¿Ella se va contigo? Tú quieres que papá sea feliz, ¿no? Hola Papá Han enviado el último aviso Tienes que pagar Oh, algo está hirviendo Tengo que colgar Bien, ¿estás lista? Quiero que le pongas mucha pasión Eso es, fantástico Buen apetito Aproveche Espero que os guste Esto no es pollo ¿Quién ha matado a Elvis? Cogemos a mi amiguito y lo metemos ahí Y tú coges las campanas y las tocas a la vez Pero fuerte, ¿eh? Así Ya verás cuando se entere de lo que has hecho Ahora seguro que no te dan nada Lola Marcelli es La Española Próximamente en los mejores cines